Bienvenido a tu canal Paraíso Coy, mi nombre es Kevin, canal dedicado a la cría, reproducción, mantenimiento de acuarios y estanques y tratamiento para cura y enfermedades de peces, al igual a la reproducción. Bueno, espero que estés en este video, si eres de las personas que están queriendo reproducir sus peces, queriendo sacar crías de buena calidad, queriendo multiplicar la reproducción de sus peces y saber por qué se están muriendo y cómo hacerlo de una manera adecuada. Este curso que he lanzado el día de hoy es totalmente gratis, lo tienes aquí en el canal Paraíso Coy. Suscríbete, no esperes más, suscríbete, no te pierdas este contenido de alto valor para ti y para tu criadero. Este es un video dedicado para personas que no tienen experiencia y para aquellas personas que tienen experiencia ya, para que reforcemos el tema de cómo poder criar, cómo poder reproducir nuestros peces goldfish directamente, y cómo hacerlo de una manera más, 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 por así decirlo, profesional. Espero que te guste el video. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la planificación, ya que recuerda, es súper importante planificar todo, todo lo que tú vayas a hacer en el criadero. De esta manera lo podrás hacer mucho más organizado, podrás tener tu acuario, tu criadero, tus estanques súper más limpios y podrás sacar una mayor calidad y cantidad de peces en tu criadero. Perdón, me disculpan si es que escuchan por ahí el cantar de los gallos, aquí tenemos gallitos finos y también gallinitas, pues bueno, nos gusta la naturaleza. Les seguía diciendo, es súper importante que sepan planificar el tema de cómo hacer su criadero, cómo reproducir, absolutamente todos tienen que planificarlo y hacerlo de una manera correcta, organizado. Este pequeño paso del tema de la planificación les ayudará mucho, pero créanme que mucho, mucho, a que estén mucho más organizado todo, a que puedan hacer las cosas con mayor facilidad, ya que si no lo hacen organizadamente, van a desperdiciar muchos recursos, tiempo y dinero. Recordemos que aquí con los peces es súper importante el tema de los recursos, ya que son seres vivos, no son máquinas que pueden reproducirse cada cierto tiempo, como nosotros querramos, sino que tienen un cierto ciclo de reproducción que nosotros tendremos que saber aprovecharlo de manera correcta. Así que planifiquen todo dentro de sus tanques, organícense desde un principio súper bien. Se han puesto como reto sacar mejores crías de mayor calidad y una cantidad superior. Entonces, háganlo de una manera mejor, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar mejores crías, mejor calidad, mejor cantidad, quiero que no se enfermen, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacerlo de una manera más correcta. Debo organizarme y planificar absolutamente todo dentro del criadero, dentro de mis estanques, dentro de mi acuario o donde yo comience este tema de la reproducción. Y para hacer esto va a ser tan fácil como utilizar un cuadernito en blanco y un esfero. ¿Y qué vamos a hacer con este cuaderno y este esfero? Pues primero que nada vamos a tratar de localizar la época correcta en que nuestros peces comienzan la reproducción. Independientemente del país que tú te encuentres, recuerda que los peces se reproducen por el tema de la temperatura siempre, los cambios de temporada, de verano a invierno, de invierno a verano, van a ser los que realicen el cambio de las temperaturas y, pues bueno, del ecosistema, del ambiente, de todo en general, para que tú puedas reproducir tus peces. Ellos van a reproducirse justamente en esa época. En mi caso la reproducción empieza a mediados de febrero, finales de febrero y entre marzo. Ahí comienza la reproducción de mis peces golfis, al igual que los cois un poquito más tardío. Y también en lo que es al terminar del verano, que acá es en agosto, no se termina el verano en agosto y empieza septiembre. Ahí también es época de reproducción. Y la última época de reproducción que nos viene, pero muy, muy poquitos huevos, es en octubre y es en noviembre. Así que estas fechas tú tienes que saber focalizar para que apoyes todos tus recursos en esa época de reproducción y puedas implementarlo. Esto no es de que todos los días tú tienes que estar chequeando, no. Si no, si es que tú ya te organizas, como te digo, desde un principio y localizas bien la fecha y la época exacta de reproducción que es en tu país, puedes hacerlo fácilmente a través de Google o si no, pues déjame un comentario indicando de qué país tú eres para darte una pequeña ayuda investigando sobre qué época es la correcta de reproducción e incluso es una buena idea para realizar un video más adelante sobre qué época de reproducción te tocaría a ti dependiendo de cada país que tú estés. Sí, pero por lo pronto para este video, recuerda, es súper importante focalizar la fecha y la época exacta. Una vez que tengamos la fecha exacta, para nosotros será mucho más fácil poder reproducir los peces. Después de esto vendrá el tema de la planificación de los recursos que vamos a utilizar, es decir, cuánto dinero vamos a gastar nosotros para la reproducción. Recordemos que tú puedes gastar dinero en comprar los peces reproductores. Yo lo que recomiendo, no compres peces pequeños para después de 6, 1 año o 2 años empezar a reproducir. Lo que tú tienes que hacer directamente es comprar los peces ya adultos, pero peces reproductores, peces que ya tengan una edad de más de un año como mínimo. Para que empieces directamente la reproducción, ni bien tú los consigas, puedas empezar la reproducción y no tengas que estar esperando a que pase un año, a que pase 6 meses, no, sino que empieces la reproducción súper fácil. Entonces, recordemos, es importante planificar la fecha y época de reproducción, cuánto vamos a gastar en dinero, es decir, los recursos. Puede ser que tú ya tengas los peces adultos, los peces reproductores, como en mi caso, pero si es que no los tienes, planificalo también, ponlo ahí en el papelito, en el cuadernito, voy a gastar esta cantidad de dinero para comprar los peces que deseo reproducir. Porque este año, esta meta de este año va a ser reproducir peces oranda, o reproducir peces telescopio, o reproducir peces ranchú, sí, todo lo que sea golfis. Entonces, debe ser una meta súper, pero súper clara, y tú la debes planificar bien. Qué lindas que son mis gallinitas, esta gallina es una gallina enana, se ha quedado chiquitita. Mi gallinita anda poniendo huevos, si la ven ahí como está, se mete ahí. Ahí anda poniendo huevos ahorita. Bueno, pero, como les digo, el tema de la planificación, organizarse bien, focalice en la época de reproducción, vean cuánto dinero van a gastar, y todo eso anótenlo en el cuadernito. Y como les digo, si es que ya tienen peces de una especie, que tal vez tienen cometas, o bailarinas que son los que más se venden, este año propónganse un nuevo, una nueva especie, sacar adelante un nuevo grupo de peces, pónganse un nuevo plan, voy a reproducir peces oranda. Ya sé que es complicado la reproducción de los peces oranda, y casi a todas las personas que yo he hablado y yo he tratado con ellos, se les mueren las orandas, porque tienen un cuidado muy delicado. Pero pónganse como objetivo reproducir esos peces, cuánto dinero van a gastar, si es que no tienen los peces reproductores, cuánto tienen de disponible para poder gastar. Adicional a eso, también van a tener que gastar en materiales. ¿Cómo cuáles materiales? Pues bueno, en dónde van a reproducir sus peces, que es igual, lo veremos un video más adelante, sobre qué tipo de envase, por así decirlo, vamos a utilizar nosotros para la reproducción de nuestros peces. Así que, no se olviden, planificar la época de reproducción, los recursos, cuánto vamos a gastar, si es que no tenemos los peces, cuánto nos van a costar, empezar a investigar, averiguar, para planificar absolutamente todo. Los materiales que vamos a utilizar, los envases que vamos a poner para reproducir, cuánto nos van a costar. Y el otro material que es súper, pero súper importante, ¿cuál es? Es la bomba de aire, la bomba de oxígeno. ¿Qué bomba de aire vamos a utilizar? De preferencia, de preferencia, lo digo yo por experiencia, compren una bomba de aire ya más grandecita, no compren las pequeñitas de una o dos salidas, compren, hay unas que tienen cuatro salidas, que son las que yo utilizo, ya que las otras bombas más grandes de aire, las tenía y se me quemaron, compré como cuatro veces, igual se me quemaron, no sirvieron para el trabajo, no sirvieron para el mantenimiento, para el uso diario, no me sirvieron, servirán tal vez en acuarios, que no tengan mangueras tan largas, pero para mí, esas no son tan efectivas. Voy a tratar de dejarte una imagen por aquí, para que veas qué tipo de bombas son las que tú no debes comprar. Salen primero que nada, te salen más caras, te salen entre 80 a 90 dólares, y créeme que se ven súper lindas, súper potentes y fuertes, pero a los 8 o 10 meses ya pierden potencia. En cambio, de igual manera, aquí te voy a dejar una imagen de las bombas que tú debes comprar, igual ya vamos a ver en un video más adelante, estas bombas son de marca JADE, puedes encontrarlas con otro nombre, dependiendo del país que tú estés, pero lo principal de ellos, es que tienen la salida, para cuatro mangueritas de oxígeno, así que vamos a otro, otro recorderis, planificar la época de reproducción, planificar cuántos recursos y dinero vamos a gastar, si es que vamos a comprar, los peces reproductores y adultos, si es que vamos a comprar, los envases de reproducción, y si es que vamos a comprar, las bombas de aire, ya tenemos eso de ahí como principal y primer paso. luego de planificar casi todo lo que les he comentado, la época de reproducción, los recursos, cuánto dinero vamos a gastar, qué materiales vamos a implementar, lo más importante ahora será ver en dónde y en qué ubicación van a instalar su pequeño criadero, ya que recuerden deben hacerlo de una manera organizada para que vayan viendo cómo van a ir acomodando las cosas, para que estén mucho mejor, más organizado, más presentable y se les sea fácil para ustedes, lo importante es que sea fácil para ustedes y la mejor manera es hacerlo de una manera correcta, organizada, no desorganizado, incluso que se vea hasta bonito, o sea, que sea lindo, perceptible a la vista de cualquier persona, al ver tu pequeño criadero, digan, no, pues, o sea, está súper chévere, te felicito, ya basta de reproducir los peces en envases así por doquier a la hora que te salgan los peces, no, eso está mal, eso está muy mal, que tú cojas aroloque y comienzas a reproducir, porque se te van a morir muchos peces, créeme, que todo ese esfuerzo que tú estás haciendo para reproducir cualquier cantidad de peces, estás haciendo mal porque se te van a morir, luego de un cierto tiempo, ¿qué va a pasar? no vas a poder mover, les va a quedar chiquito el espacio ya, y qué va a pasar después cuando vas a cambiar de un estanque, por ejemplo, si es que tú estás reproduciendo en cooler, que es lo que todos, bueno, la mayoría de gente hace, reproduce en cooler y luego quiere cambiar a una, a un envase más grande y se les muere, porque los alevines, recordemos, son súper, pero son súper delicados, entonces, lo importante aquí es evitar que se mueran, así que todo eso, recuerda planificar bien, el sitio donde tengas los recursos, el dinero que vas a utilizar, si es que vas a comprar peces reproductores, recuerda, no comprar muchos, porque igual, de igual manera, una sola hembra te pone la cantidad suficiente de huevos, para que tú ya tengas suficientes peces, de la especie que desees, yo te recomendaría, que tengas, para empezar, unas dos hembras, y unos tres machos, si, dos hembras y tres machos, lo que recomiendan, por lo general, es una hembra y tres machos, pero si vamos a empezar, recordemos, no gastar mucho dinero, dos hembras, y tres machos, sería lo indicado, para sacar diferentes líneas, de reproducción, así que, dos hembras, tres machos, de la especie, que tú desees reproducir, si es que ya tienes los reproductores, genial, te felicito, súper chévere, pero si es que no, empieza ya a buscar los reproductores, empieza a planificar, el envase, que vas a utilizar, empieza a planificar, la bomba de aire, que te la dejé por aquí, la imagen, la voy a volver a poner aquí, una pequeña imagen, y como te digo, mira esta serie de videos, hasta el final, te voy a dejar, en el último video, si a lo que ya acabe, de hacer estos videos, recuerden, estos videos, los estoy haciendo, cronológicamente, no es que los tengo pregrabados, los estoy haciendo, cronológicamente, a mi tiempo también, porque, me toma bastante tiempo, a mí hacer esta situación, pero lo voy a hacer, porque, me parece que es lo correcto, lo que, ustedes se merecen, y pues nada, les agradezco realmente, muchísimo, que estén viendo, los videos, para mí, es súper emocionante, ver mi canal, y que, comienzan a subir, los pequeños suscriptores, de 10 en 10, de 5 en 5, comienzan a subir, ya que este canal, es nuevo, si, y de igual manera, las vistas, comienzan a subir, de todos los temas, que he estado subiendo, comienzan a subir, pero, esta guía, este curso, totalmente gratis, créeme, que te va a ayudar, muchísimo, pero mucho, mucho, realmente a ti, si es que, estás empezando, en esto de los peces, esto es un hobby, para ti, hazlo ya, de una manera profesional, o sea, más que profesional, trata de, hacerlo, de una manera, más correcta, más adecuada, para que, a la hora que ves, los resultados, te llenes de felicidad, y de emoción, y no de tristeza, como me pasaba a mí, que, reproducíamos, mil, dos mil, pececitos, tres mil, alevines, y de la noche a la mañana, se murían todos, y no sabía por qué, entonces, eso a mí, si me ha costado, pero créeme, mucho, mucho, dolor de cabeza, investigar, averiguar todo, preguntar a gente capacitada, coger pequeños cursos, dedicados a la acuariofilia, pero, créeme, me han servido mucho, y por eso, he decidido subir, esta serie de videos, para que te puedan ayudar, a ti, a reproducir, tranquilamente, desde tu casa, cualquier tipo de especie, de los golfis, recuerda, esto es, guía de curso, completo, definitivo, totalmente gratis, para reproducir golfis, muchas gracias, por ver este video, por favor, suscríbete al canal, deja tu like, deja un comentario, sobre qué te parece el tema, si es que, te parece, interesante, si, recuerda, vamos a hacerlo, lo más fácil, lo más sencillo posible, lo más económico, si, para que tú, lo puedas hacer, independientemente, de la edad que tengas, de si es que, ganas mucho dinero, o poco dinero, vas a poder implementar, vas a poder implementar, todos estos, esta serie de videos, a tu pequeño criadero, deja tu like, tu comentario, suscríbete, por favor, suscríbete al canal, no te pierdas, esta serie de videos, de tu tiempo, viendo, otro tipo de videos, que lo único que hacen, es confundirte, no te indican, de manera correcta, para despedirme, de ti, te dejo con unas, pequeñas imágenes, de mis estanques, estos son mis cois, son los que más me gustan, a mí, más que los golfis, esa de ahí, es una cojaku, ya, tiene alrededor, de 60 centímetros, tengo otros, también grandecitos, ella fue, ella le puse, un, un sistema especial, para que, crezca, de ese tamaño, para que se haga, yunbo, coi, y es también, ya están, comenzando, a, a huevarse, o sea, pues tampoco, con las panzas, llenas de, de huevos, entonces, como te digo, suscríbete al canal, no te pierdas, nuestro contenido, mira, la guía definitiva, el curso, totalmente gratis, te voy a dejar, la tarjetita, en la esquina, de este video, para que tú, puedas, ver, esta guía definitiva, para que veas, que este contenido, realmente, si, te va a poder ayudar, a reproducir, tus peces, estos son peces, cois, por ahí, en el otro estanque, tengo los golfis, sí, pero, quiero que veas, como yo los tengo, súper recontra, que bien, y que si, me ha costado mucho, pero muchos dolores de cabeza, y no te pierdas, ni un solo video, del canal, en especial, de estos últimos videos, que voy a ir subiendo, a esta lista de reproducción, que se va a llamar, curso definitivo, totalmente gratis, para la reproducción, de los peces golfis, así de largo, lo voy a poner, pero, ¿sabes por qué? porque quiero que lo encuentres, fácilmente, no quiero que te pierdas, de este contenido, de muy alta, calidad, para ti, tu criadero, para tus peces, y que este año, que está empezando, sea muy bueno, para ti, te deseo, las mejores vibras, los mejores deseos, súper éxitos, y que te vaya, súper recontra, que bien, bueno, bueno, ya, termino este video, porque las gallinitas, que tengo en la casa, están empezando, a, a poner huevos, y yo, las estoy molestando, mucho por aquí, y, pues, cuando se las molesta mucho, no ponen los huevitos, así que, me despido con ustedes, un fuerte abrazo, muchas gracias, discreet, a las personas que ven los videos, hasta el final, te lo agradezco, muchísimo, un fuerte abrazo, saludos y bendiciones, papá, cuídate.